La noche de ayer, sábado 29 de julio, allá en la T-Mobile Arena de Las Vegas, por fin Se dio el duelo tan esperado, anticipado por años, entre los campeones mundiales Welters, Errol DeTruth, Spence Jr. y Terence Wood Crawford Y aunque la pelea para nada defraudó, la verdad de las cosas es que la misma fue unilateral, fue una cátedra, fue una masterclass por parte del nativo de Omaha, Nebraska, hacia el nacido en DeSoto, Texas Luego de un prometedor primer asalto para Errol Spence Jr., Terence Crawford tomó dominio total desde la segunda ronda, mandando a la lona al campeón unificado de tres organismos en las 147 libras En ese mismo asalto, un jab de derecha, una pesadilla fue la mano diestra que mandó a la lona en primera instancia para Errol Spence Jr. Y es que el manejo del timing, el contragolpe, la finura, la clase, el boxeo, los reflejos de Terence Wood Crawford Fueron manifestados de manera sublime sobre el cuadrilátero por parte del campeón mundial de la organización mundial de boxeo Y no me malentiendan que no se malinterprete, Errol Spence también asestó sus golpes como veíamos por allí en pantalla Pero todo le aguantó a Terence Crawford sin hacerle gestos y se cansó de mandar a las cambas a Errol Spence Jr. Por ahí veíamos en el séptimo asalto ese upper magistral de derecha en forma de contragolpe y luego un golpe descendente recto Mandaba a la lona nuevamente a Errol Spence Jr. Un gancho de derecha sublime, hermoso, contundente, haciendo diana sobre el rostro del de De Soto, Texas Volvió a mandar al tapiz a Spence Jr. en el mismo séptimo asalto El final estaba cerca, se olía sangre, el tiburón olió el líquido vital Y en el noveno se fue sobre él una andanada de golpes haciendo trastabillar, bailar el jarabe tapatío al llamado La Verdad Instó a Harvey Dock tercero sobre la superficie a intervenir y por fin dar por acabadas las acciones Y es que ya era mucho el castigo, era inmisericorde por parte de Terence Wood Crawford Sobre la humanidad, sobre la integridad física de Errol Spence Jr. Hay nuevo libra por libra del pugilato rentado Este tipo de 35 años de edad es el rey del boxeo Y es que Sinaoya Inoue hizo una bestialidad en tres semanas en Japón contra Stephen Fulton Lo de ayer, la masterclass, la clase maestra de Terence Crawford Ante un tipo con los blasones, con la jerarquía de Errol Spence Pues la verdad es las cosas que se impone y no hay manera de no ponerlo Como el número uno de todo el boxeo, al menos esto en mi opinión Y en la de muchos otros analistas, mis queridos boxeólogos y boxeólogas Mención aparte para la gallardía, el coraje, la bravura, la valentía de Errol Spence Jr. Que si se murió de algo, quien todo el tiempo fue al frente Pero no pudo hacer gran cosa ante el actual mejor libra por libra del boxeo Doble campeón indiscutido ahora en superligeros y en welters El único en la historia que lo ha hecho en toda la historia del boxeo Terence Wood Crawford, un histórico ya de la dulce ciencia Dime por favor tú que opinas de la actuación de Crawford ante Spence Te leeré muy atento ahí en la caja de comentarios Dale like al video si te ha gustado Y suscríbete a Boxeo MX activando la campanita de notificaciones Yo soy Arnold Salazar, hasta la próxima Shout out to all the haters and daughters The boy on the school Two times The boy on the school